¿Cómo están los machicos? ¿Cómo están? Pero qué bella tarde en el sol. No, hermoso, sí. 7.40, ¿no? 7.40. Se terminó la meseta. Sí, bueno, 7.40. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora vamos a medir el dólar minuto a minuto. Ah, sí, 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 como de semana a semana. Como la inflación, efectivamente. Ministro, ¿qué rifamos ahora a las seis? ¿Qué rifamos? Una lapicera, Vic. Esta es la de Néstor. Ah, sí. Ah, sí. Así que la vamos a... Es más cara, entonces. Vamos a sortear entre, bueno, los que tengan el documento terminado en 9.23. Claro, claro, claro. ¿Se puede participar cuántos salarios mínimos? Ahora todo depende de la cantidad de salarios mínimos, digamos. Los que tengan el salario mínimo entre 500 y 700... Eso puede dar por la BIT, ¿no? Pueden participar, el resto no. ¿Quién controla todo eso? ¿De dónde la está sacando? Alejandra, no hay nadie a cargo, la vicepresidenta está escondida, el presidente está de gira, el único que se tiró arriba de la bomba y que agarró el fierro caliente, como dice el spot, y no tenía por qué agarrar, ¿quién es? ¿Se quemó? ¿Cómo no tenía por qué agarrar? Lo tengo. Pero usted quiso agarrar. Como dije hoy, lo que viene es mucho mejor que lo que termina. Claro, pero el fierro caliente lo terminaste de fundir. Pero ministro, usted se tiró arriba de la bomba y la bomba hizo puff, explotó. Pero... Pusiste el pecho, está bien. Sobre mis vísceras. Ay, las nuestras, porque todo esto lo estamos financiando con las nuestras. Usted se va, usted se va. No, 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 no cantes victoria antes de ti. Que no le hagan el relato de las encuestas. Los muertos se cuentan fríos. Ministro, ministro, ¿va a dibujar mucho esos números de inflación semanales? No, con Gaby. No podemos bajar de dos dígitos. ¿Le puedo dar un dato? Con Gaby, con Gaby no se va a ver. Con el dibujo. No, no. No, con Gaby no, mami. Lo ha visto, mami, tal triste papel de... Un dato. Ecolatina. Sí. Ecolatina, ex Marco Lavagna. Ecolatina hoy difunde los primeros 15 días de septiembre. ¿Cuántos subieron los precios respecto de los primeros 15 días de agosto? Digan algo. Sí, a ver, siete... Nueve. Seis. A ver, seis. A marzo todos. 15.3%. No me pareció una exageración. 18% subieron los alimentos. Ah, amigo. ¿Qué tiene para decir el ministro? No sé. Bueno, lindo número para el sorteo. Bueno, estamos tratando de bajarlo. Dijo el ministro el primero de septiembre de 2015. ¿2015? Uh, 2015, sí, claro. ¿Qué año ese? Proponemos terminar con los señores feudales como... Claro. Capitanich que usan a los pobres para ser cada vez más ricos. Bueno, qué adelante. Bueno, lo logró. Lo logró. Se tomó tu tiempo. Se tomó tu tiempo. Sí. Muy bien. ¿Quién lo logró? ¿Quién logró? Finalmente. Sergio lo logró. Sergio lo hizo. Lo de encarcelar a los de los... ¿A los ñovi de la gampura? Por ahí, mirá. ¿Eso le quedó en el camino? Prácticamente ahora... ¿Quién sale orgulloso de decir soy de la gampura? No, nadie. Claro. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, parece que al libro... Ojo. Esperé un poquito. Todavía falta un mes. Apareció un aliado en la provincia de Buenos Aires, justamente. Epa, epa, que siguió con la nueva canción, gobernador. ¿Ya tiene la nueva canción? La nueva canción es... No pasa nada si todos los traidores se van con masa. Pero esa vieja. Y se vienen con Kisi. Pero esa vieja. Y se vienen con Kisi. No, pero atrasa eso. Gobernador, ¿vieron que publicó Carlos Pagni? Sí. Que dice... Bueno, ya sabemos lo que publica. No, no, no. Nada contra usted, persona. No, no, nada contra... Bueno. No, no, Carlos Pagni. Perdón, Hugo Alconea de Moni. Bueno, otro peor. No, no, nada en su contra. Y salió a defenderlo. Salió a defenderlo. Salió a defenderlo. Salió a defenderlo. No, no, no. Salió a defenderlo. Contó una operación que buscaba usted vincularlo con supuestas inversiones extranjeras. No puede ser. Sí. Y que también, en la que también habían buscado incluir a Julio Zamora de Tigre. Sí, claro. Alguien estaba interesado en armar una operación a usted para que no fuera cierto. Y a Julio Zamora. Y a Julio Zamora, el edén de Tigre. A Julio Zamora no lo conozco. No se lo creen ni los carpinchos, eso, ¿no? Ir a buscarlo a Kicillof. Va, mita, va. La verdad que ahí fueron equivocados. Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Qué dice? Sí. Todo empieza con ese y termina con masa, ¿no? La verdad que... Se nota mucho. Sí, sí, claro, claro, claro. Usted no lo quiere mucho más. Por eso vamos todos con el peluca. Claro. No. Si no le escapas, me reconviene que sea presidente del peluca. Claro, claro, claro. Porque yo quedaría en la provincia de Buenos Aires en contraposición como el modelo nacional, popular y de izquierda que se opone a este avance de la ultraderecha. Bueno, ojo, no se vayan a pasar de rosca porque... No, claro, tenga cuidado. Sí, 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 sí. Mamita, está con todo, ¿eh? Como el otro, está con todo, ¿eh? Cuidado que... Ah, realmente. ¿Vos decís que Máximo reparte la de Grindetri? Y bueno, no lo sé. No lo sé, vamos a ver. Sí, sí, ojo, ¿eh? Dicen que ustedes no están muy bien. Ahí cada intendente reparte la suya. Lo que puede, sí. Tocan distintas partituras. Los de ustedes hay que ver qué reparten, ¿no? Porque la candidatura de Axel va pegada a la de Sergio Massa. Claro, claro. Van con la suerte. Se puede cortar la boleta. Van con la suerte. Se puede cortar. Bueno. Pero no es boleta. Tiremos tijeras. Pero la extradición verticalista es peronista. Haremos la gran rucau. ¡Epa! Se reparte tijeras y después se emite bono. ¡Epa! Y la lealtad peronista... No te pongas nerviosos, te leo. Pero escuchen una cosa, la lealtad peronista es verticalista. Es una sola, la lista completa. Es muy viejo, es. Van a ser todos leales a mí. Bolotos. Es muy viejo, es muy viejo. Es muy viejo, es muy viejo. Es realmente boloso. Totalmente. Como la economía. Totalmente. Bueno, Carlos, ¿qué programa tenés hoy, eh? Hoy tenemos a Vilota empoderado, a Pancho Olivera también. A Camila Perochena también. Pero, Carlos, con lo de Chaco tenés para ahora hora y media. Sí. Y hablando de los problemas de masa, del impacto de lo de Chaco. Las encuestas, ojo. Las encuestas, Carlos. Ah, mitad. Había una encuesta que decía, Coqui 38. Sí, sí, sí. Y el cero abajo. Sí, 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 sí. Cabeza a cabeza la definición. Está muy difícil. Estaba en oferta. Cabeza a cabeza de Patio, me parece. Estaba en oferta, estaba en oferta. Está difícil, me dice la típica, no, está complicado, la gente no contesta. Yo espero que a alguno de ellos, es una pena, pero a alguno de ellos se le cortará este negocio, que es tremendo. Pero da la sensación que es rara la historia, porque la gente igual pregunta. Sí, sí, sí. ¿No te preguntan, Nelson? Sí, 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 yo le digo, mirá, yo no creo en ninguna. ¿Qué sabés, Nelson, de las encuestas? ¿Vos qué sabés? Sí, 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 sí. Sí, sí, las charlas de alguna que me ven, le digo, mirá, no sé nada, no le crees nada, porque ninguna se cree. Vos, Carlos, también te preguntarán. Ah. Esas privadas con círculos. Con todo lo que me pasan, tengo para poner una pescadería. Carlos, ¿no te estás dando cuenta que hoy volvió alguien? Sí. Ay, no me quería hacer notar. ¿Qué pasa? ¿Carlos? Porque lo dejé, me fui, lo dejé. Carlos, volvió después de una semana, que estuvo guardadita. Claro, claro. No sabés lo afectado que estuve. Ah, claro. Ellos son testigos. ¿En serio? Estaba acá a mí abajo, sí. No consta, yo nunca, mirá que lo conozco hace 25, 30 años, nunca lo vi así. Sí, apenado, sí, sí, sí. Bueno, es que yo necesitaba tomar espacio. Claro. Un poco, tenía otros temas que atender. Darnos un tiempo, ¿no? Claro, darnos un tiempo, pensar. Estaba pesado un bravo, acongojado. Estabas muy dejada. No, es que Carlos está como muy... Estabas ocupando mucho de Carlos. Sí. Tiene muchas cosas ahí, está muy presente en mi vida, demasiado. Todos los días, es mucho. Es mucho, claro. Es buena la distancia porque uno se extraña. Claro. Claro, Carlos. Está muy bueno. Te vuelvo a ver así como más lindo otra vez. Epa, epa. Más alto. Qué bueno, qué bueno. Con más pelo, dice ahora. Con más pelo. Que las orejas. No, no, no. Es una cosa que es innecesario lo del pelo. Bueno, pero a esta edad, vos viste que lo que sucede es que hay un traslado de pelos. Claro, claro, un traslado. Ay, no le interesa esa parte. Se van de un lado y aparecen de otro. Qué grosero, qué grosero. No es agradable. No. La gente está tomando el test ahora. Totalmente, sí, es muy bueno. No, Carlos, vos sos brillante. Ay, qué bueno. Te veo, te juro, sos brillante. Es muy bueno, muy bueno. Te extrañé un montón. Sí, sí, sí. Por favor, que la próxima vacación no sea tan larga. Epa. Espero que sí. Espero que sí. No, pero déjela, déjela volar. Bueno, hable con Subirats. Qué bueno. Subirats, la nena se queda. Sí, claro. Ay, gracias por la nena. La nena. Me desmallé acá. La nena. Puedes irme muscola. ¿Qué es eso? El medajo. Hermano Santa. ¿Te fuiste? No. Ve la realidad. Qué malos que son. ¿Ven cómo son? Me voy, eh. No, pero lo rató. Me voy. Me levanto y me voy. La beba, viene la nena. Qué linda. Falta, Javier. Bueno, bueno. Falta, le va. Dale, dale. Orders. El amigo Víctor Hugo Pedroso le dice, Carlos, este es lindo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dice, la abuela le cocina al nieto un guiso. El nieto le dice, abuela, qué rico está, qué le pusiste. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pusiste? Debe ser por el orégano. Buenísimo. ¿De dónde lo sacaste, Abu? De una latita que había en tu cuarto. No, no, no.